Hola que tal amigos de Flow Ticiero, bienvenidos una vez más a Flow Ticiero, tu canal de noticias con Flow Y si señores como estas viendo aquí en la miniatura vamos a hablar de Tekashi porque al parecer pudiese pasar 27 años preso Aunque se esta buscando la manera de que lo liberen pero ya te voy a explicar porque De una vez vamos a entrar en materia y vamos a ver de hecho como esta Tekashi ya en el jurado y esta detenido preso tras la reja Aquí están las imágenes, bien más o menos han rodado por ahí que se puede ver a Tekashi ahí como en un jurado Me imagino con los abogados, los jueces y todo lo demás pero han salido las publicaciones obviamente Informaciones en diferentes páginas en esta oportunidad vamos a usar New York Times si no me equivoco O Washington Post para leer exactamente que es lo que esta pasando con Tekashi y como podría esto afectarle Y puedes ver que ahí dice lo siguiente, acusan a Tekashi 6ix9ine por presunta violencia de género y es detenido una vez más Tranquilo que esta violencia de género al parecer no es solo por Yailin sino por la mamá de Yailin Que él creo que recientemente también le pagó una operación Pero vamos a leer entonces que es lo que tiene que decir aquí la gente Por supuesto vamos a ponerte lo más grande para que tú conmigo lo puedas leer Y dice el rapero debe comparecer ante el tribunal dominicano tras ser señalado por supuesta violencia doméstica ¿Sabes qué? Tienen que colocar supuesta porque no está todavía sentenciado Así que vamos a seguir leyendo y dice lo siguiente El rapero estadounidense Tekashi fue detenido por autoridades de la República Dominicana Y tendrá que comparecer ante el tribunal el día de hoy jueves que fue ayer Tras ser acusado de violencia doméstica De acuerdo con el diario Listing Diario el Ministerio Público del Distrito Nacional De la entidad que dio a conocer el día miércoles 17 de enero Se emitió una orden de arresto en contra de Daniel Hernández Conocido por su nombre artístico Mocosixna Igualmente se informó que a través de un comunicado el Ministerio Público Dominicano Ha sometido en el tribunal la solicitud de medidas de coerción contra Hernández Por la artista que estaba detenido en el Centro de Atención y Privación de la Libertad Caplic del Palacio de Justicia en el Distrito Nacional de Santo Domingo Bueno, se espera que el juez decida el jueves si el rapero permanecerá tras la reja O será liberado bajo fianza mientras continúan la investigación La publicación dominicana señaló que el fiscal William Camacho titular Bueno, bla, 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 bla Esta detención de Hernández Nacido en Bullwing, Nueva York No es la primera Bueno, bla, 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 bla Por ese entonces habían surgido Bueno, mucho bla, bla, mucho bla, bla, mucho bla, bla Y yo te voy a explicar aquí en Peras y Manzanas Qué es lo que está pasando Ya te caché Como tú lo sabías Tenía una primera denuncia Que fue la violencia Todo el problema Cuando él fue y golpeó a los productores de Yalín Y todo lo demás Y bueno, ahí estuvo preso algunos días Metieron plata Todo no sé qué Y quedó como entre comillas Bajo una presentación Y que primero no podía irse Pero luego también le liberaron Y por eso pudiste verlo en Miami Y todo lo demás Se devuelve a República Dominicana Y parece que palabras más palabras menos Empieza también a pelear con Alofoque Que ya te voy a poner un video de Alofoque Se dice, se rumora que Alofoque es Más o menos Tiene tantos tentáculos Tiene mucho poder económico Y también político Y todo lo demás Y mandó a detener a Tecachi Se rumora que es porque Alofoque sigue Supuestamente enamorado de Yalín Pero nada más es lo que se rumora Pero a él lo detienen Y lo meten preso Como lo estás viendo en esa fotografía Porque al parecer Empujó a la mamá de Yalín Y el mismo Alofoque Llama a la mamá de Yalín Para saber si todo esto es verdad Así que vamos a ver a continuación Esto que le dice aquí Alofoque Y cuando llama a la mamá de Yalín En Alofoque Radio Disculpe la llamada ¿Se enteró del apresamiento de Tecachi usted? Bueno, ahí prácticamente le está diciendo Que supuestamente sí sabe Que Tecachi está detenido No, ahora no sé por qué usted me lo dice Bueno, ahí entonces Ese con la que está hablando Es la mamá de Yalín Que te quede claro Vamos a seguir Dice de que fue por una querella Que interpuso usted Por violencia ¿Usted mantendrá Desaposición ante la justicia? 100% Y ahí está la parte más fuerte Porque ella le metió una querella Se le metió una denuncia Y él le preguntó ¿Usted va a mantener eso? Sí, 100% Por eso es que la gente en medio Piensa que ahí están las manos de Alofoque Pero vamos a seguir escuchando Qué es lo que tiene que decir 100% Sí Y no Urbano ¿En qué momento se dieron Estas agresiones, Wanda? Bueno, y aquí ya le empieza a hablar A tutear Porque fíjate que le dice Wanda Sigamos Bueno, ahí está bastante fuerte Porque obviamente Al parecer Tecachi también le mete A Yalín Y Yalín ahorita dice que no Pero en una video Que lo pudimos ver Hace bastante tiempo El policía Ella mismo dijo Que Tecachi le metía Que ella hasta dijo Él me da matapollos Algo así Y fíjate aquí ¿Qué sigue diciendo Alofoque? Y... Me tiró en el piso En la seguridad No hicieron nada Yo estaba diciendo Que no le siga dando golpe A mi hija Y él siguió Yo me metí Bueno, ahí Wow Me parece bastante fuerte Todo eso que ella está diciendo Ahí Pero vamos a terminar De escuchar Qué es lo que tiene que decir Sí, yo también Me dio durísimo también ¿No? Ok Bueno Estamos aquí para apoyar Lo que usted entienda Un abrazo Gracias Que se recupere pronto Bueno, ahí está Obviamente yo No sé si sí o sí No, veía un video También de Molucco Donde decía Que también Él puede tener Esa misma percepción De que Alofoque Tenga la mano Medio metida ahí Uno nunca lo sabrá Pero de que tiene Mucho poder Político, económico Y de contactos En República Dominicana Los tiene Y Tecachi Lo retó En estos días Diciéndole que bajó Al patio Que se pelearan Que se vieran Que esto y que lo otro Le dijo del payaso Y demás Pero ojo Que eso no quiere decir Que Alofoque Le dijo a Tecachi Pégale a Yailin O pégale a la mamá Yailin Para yo también Meter la mano Ayudarlas a ella Y apresarte a ti Porque parece que sí Es bastante violento Tecachi Y está todo Absolutamente descontrolado Pero para que no Nos vayamos Con cosas negativas Vamos a ver A Carlos Montesquieu Que hizo una parodia Del video de Tecachi Cuando él amenaza O reta Lo foque Eso fue como que El lunes Algo así Que llegó allá Diciéndole que llegó al patio Yo sé que ustedes vieron ese video Si no quizás por aquí te lo voy a dejar Ahora vamos a ver La parodia de esto Que me parece bastante interesante Para no irnos con cosas negativas Que sabes que siempre me gusta despedir Con cosas positivas Así que vamos a ver Esta joda De Carlos Montesquieu Donde Remeda Y hace la parodia De Tecachi Contra Alofoque Escuchemos Mira Este video te lo digo a ti Con toda sinceridad Lo choque Tú eres un drapa Tu madre Donde yo te vea Lo que hay es bobo Yo me cago en el baño tuyo ¿Me entiendes? Yo me cago Saque el celular Te lo tengo Pues ponte en el video Dale Donde yo te vea Me voy a estar en el baño tuyo En el baño del edificio rojo Yo me cago En el baño de tu TM En el baño de Prince Y te dejo el baño lleno De papel y sucio Para que no te metas conmigo Tú sabes lo que yo tengo Mira Lo dejé en la casa Pero ando con un polo chorogeno De la nueva colección Que tú no tienes Míralo ahí Míralo ahí De la nueva colección de origen Entonces a mí no me enfrenté Los menores de la 42 Me dieron la luz De cómo mover el delay Donde te veas La voy a pasar ¿Me entiendes? Entonces tú sabes Con quién yo ando Tú sabes con quién yo ando Mira la gente mía Ahí donde está ¿Me entiendes? Entonces es más bueno que es Conmigo no Porque yo sí soy un bobo Yo sí soy un bobo Y mira donde yo vivo aquí Para que tú me caigas Aquí vivo en el ascensor Ven Ahí está Bueno Ya con eso señores Despedimos el día de hoy Espero que te haya gustado Que lo hayas disfrutado Si fue así Recuerda suscribirte Es gratis No te cobro nada Suscríbete 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 Comparte este video Con tus panas primos hermanos Novia, amantes, esposas, amigas Primas con todo el mundo señores Y ya tú sabes Para qué El flow Los acompaña Suscríbete Link todo Nos vemos ahorita Chau 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 Chau